Para que disfrutes de la magia de la Pascua, Arcor te lleva los más ricos huevos de chocolate hasta tu puerta. Ingresá a www.arcor.com, seguí las instrucciones, y recibí tu pedido gratis en tu casa y a precios irresistibles. En esta Pascua, compartí momentos únicos. Esta Pascua se vive con Arcor en casa. Este mes de la dulzura, regala Koffler por un abrazo a distancia. Con Arcor sorprende a los que más querés. Comprale su golosina favorita en tu kiosco amigo o a través de www.arcorencasa.com Una nueva forma de llegar a vos y con envíos gratis. Este mes de la dulzura, regala momentos mágicos. Este mes de la dulzura, aténtate con Serial Mix. Con Arcor sorprende a los que más querés. Comprale su golosina favorita en tu kiosco amigo o a través de www.arcorencasa.com Una nueva forma de llegar a vos y con envíos gratis. Este mes de la dulzura, regala momentos mágicos.